El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Aquí estamos una vez más, encontrándonos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Nos piden que oremos en esta Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de Ana Julia Arroyave Arroyave, con motivo de su aniversario, intención de sus hijos y sus nietos. Oramos también pidiendo el eterno descanso de Aura Rosa Sánchez Arevalo y Luis Álvaro Ramos Sánchez, celebrando tres años de fallecido, intención de la familia Sánchez Arevalo. Oramos por todas sus intenciones y necesidades. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Están llenos de ti, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad. Concede a cuanto nos llamamos cristianos, imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Oseas, esto dice el Señor, vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle, tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya a nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitan a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, serán su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿y qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien les responde y lo vigila. Yo soy como un ciprés, siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías. Señor, tu palabra es el alimento de cada día. Tu palabra le da sentido a la vida. Tu palabra me renueva, nos sostiene y nos transforma en ti. Señor, tu palabra me renueva, cada día, oh Dios. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías. Señor, Señor, se cumplirán en ti todas tus promesas. Y se cumplirán en ti todas tus promesas. Porque solo en ti, Señor. Porque solo en ti, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Quiero invitarlos a que gastemos unos minuticos para orar y reflexionar estos textos de la Palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos hoy leyendo la profecía de Oseas, este texto que hemos venido leyendo durante varios días. Y en los últimos días hemos venido escuchando al profeta llamando la atención al pueblo, invitando al pueblo a la conversión. Es hora de volver a Dios. El pueblo que ha vivido momentos difíciles, invasiones de pueblos extranjeros, muchos se han desviado del verdadero camino de la fe, han rendido culto a idos, aquellos dioses que les han traído a los pueblos vecinos y se han olvidado de Dios, del Dios de sus padres, del Dios que heredaron, del Dios que los ha acompañado siempre. Y hoy el profeta, luego de llamar la atención al pueblo y de invitarlo a la conversión, pone en labios de Dios unas palabras de consuelo, de fortaleza, de esperanza. Yo los curaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces. Como el bosque del Líbano, sus retoños se extenderán. Su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Y sigue diciendo, los volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como el del vino del Líbano. Qué palabras tan bonitas y consoladoras para un pueblo que se ha olvidado de Dios. Y Dios, invitando al pueblo una vez más a volver a él, con estas palabras motivadoras que pone en labios del profeta Oseas. Esa es la misión de los profetas, anunciar buenas noticias, invitar al pueblo a la conversión y darle siempre una voz de ánimo y de esperanza. El texto del Evangelio de San Mateo, continuación de estos textos que hemos venido leyendo en los últimos días, el envío misionero que hace Jesús a sus discípulos. Y hoy les hace unas advertencias. No van a vivir tiempos muy fáciles, por el contrario, van a vivir tiempos difíciles. La acción evangelizadora es dura, es difícil, van a sufrir incomprensiones. Aún, le dice Jesús, van a ir a las cárceles, a los tribunales, tendrán que declarar ante reyes y gobernadores. Será difícil, pero él estará con ellos. Dios los invita a ser mansos como las ovejas. El mismo Jesús es llamado el Cordero de Dios, manso y humilde. Así los invita Jesús a sus discípulos, que sean como ovejas. Le dice además que sean prudentes como las serpientes, es decir, que sean sabios, que hablen en el momento oportuno o que callen también en el momento oportuno, prudentes como las serpientes. Y le dice además que sean sencillos como las palomas. Tres imágenes para ayudarles a entender a estos discípulos cómo debe ser su actitud en el mundo ante las dificultades que van a padecer, que van a sufrir por causa del Evangelio. También hoy vivimos tiempos difíciles. También hoy muchas veces los evangelizadores son incomprendidos. Aún en muchos lugares la iglesia es perseguida. Movimientos que rechazan la iglesia, que se oponen a las enseñanzas del Evangelio. También hoy, como aquellos discípulos, debemos ser mansos como las ovejas, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Pidámosle al Señor que nos dé la valentía de seguir siendo testigos de la buena noticia de salvación. Continuemos con la celebración. Nuestras vidas siempre giran En el amor y la esperanza Cuando se entrega la vida Sin esperar nunca nada Solo queda la fe, la esperanza, el amor Ese amor, ese amor que lo guía a la luz Esa esencia divina que está siempre en el ser Y permanece siempre fiel No morirá No morirá Jamás el amor morirá No morirá No, no morirá Jamás el amor morirá Nuestras vidas siempre giran En el amor y la esperanza Cuando se entrega la vida Sin esperar nunca nada Solo queda la fe, la esperanza, el amor Ese amor que lo guía a la luz Esa esencia divina que está siempre en el ser Y permanece siempre fiel No morirá No, no morirá Jamás el amor morirá No morirá No, no morirá Jamás el amor morirá Oremos, hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu iglesia suplicante Y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque manifestaste admirablemente tu poder No sólo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad Sino al prever el remedio en la misma debilidad humana Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina Hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno Y nosotros nos unimos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, sólo tú eres santo Santo, sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Sólo tú eres digno de adoración Santo, sólo tú eres santo Santo, sólo tú eres santo Sólo tú eres digno de adoración Santo, 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 sólo tú eres digno de adoración El amén Santo, sólo tú eres digno de adoración y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, desde esta casa les deseamos paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como en casa no podemos convulgar de manera sacramental, hagámoslo de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes hermanas y hermanos la celebración ha terminado permanezcamos en la paz del Señor encontrarnos en YouTube es muy fácil ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece